En efecto, nos da mucho gusto estar con ustedes, niñas, niños que estudian en esta Escuela Técnica de la Ciudad de México. Quiero también agradecer mucho por el trabajo que llevan a cabo las maestras, los maestros de México, maestros de grupo, directoras, directores, los encargados de la supervisión en las distintas regiones escolares del país y todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación. De manera muy especial agradezco el apoyo, el respaldo que he tenido desde que inició el gobierno del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Como es natural, como es obvio, nuestro gobierno le está dando prioridad a la educación. Se está apoyando mucho la educación. Hace un momento en la conferencia de prensa que celebramos todas las mañanas hablamos de que este año se van a otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de todos los niveles de escolaridad, preescolar, primaria, secundaria, nivel medio, superior, nivel superior y también para posgrado, para los que estudian maestría y doctorado, becas del Conacyt. Se trata de una inversión que no de un gasto del orden de 60 mil millones de pesos para impulsar la educación. Destaco que en el caso de la educación básica, además de las becas que otorga el gobierno federal a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. También se está contando con el apoyo de becas otorgadas por los gobiernos estatales, como es el caso de la Ciudad de México, lo que acaba de dar a conocer la jefa de gobierno, becas para estudiantes del nivel básico en la Ciudad de México, que corresponde también a quienes estudian la secundaria como ustedes. Y en el caso del nivel medio superior, lo que antes se conocía como la preparatoria, colegios de bachilleres, escuelas técnicas, en todo el país alrededor de cuatro millones de estudiantes estudiantes, tienen una beca de mil 600 pesos bimestrales, es universal. Esto es la primera vez que se hace que todos los estudiantes de nivel medio superior tengan una beca. ¿Por qué en este nivel de escolaridad la beca es universal? Es para todos, porque en este nivel de escolaridad es en el que se presenta más deserción escolar, es cuando más abandonan la escuela los estudiantes. Y coincide que es la edad de la adolescencia, es una edad más complicada, difícil y es necesario que se mantengan los adolescentes estudiando y que no les falten apoyos para que estén en la escuela, que no abandonen la escuela, para que no agarren el camino de las conductas antisociales. Por eso, en este nivel de escolaridad es a todos los estudiantes. Y luego ya para los que estudian en la universidad es para estudiantes de familias pobres, son 300 mil becas de 2 mil 400 pesos mensuales. Por eso son, repito, alrededor de 10 millones de becas y por eso la inversión de 60 mil millones de pesos. Este año también vamos a iniciar, como ya lo está haciendo en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, vamos a comenzar con un programa para darle mantenimiento a las escuelas, porque esta escuela fue remodelada y así como esta escuela, yo quisiera que estuvieran todas las escuelas del país. Desgraciadamente no es así, hay muchas escuelas en mal estado, sobre todo las escuelas que fueron afectadas por los sismos, que todavía no se terminan de rehabilitar. No tenemos todavía las escuelas nuevas y siguen los niños tomando clase en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, en lugares improvisados. Estamos trabajando para que mejoren las escuelas y que se establezca un programa para que en cada escuela pública se constituya un comité. Seguramente ustedes ya tienen aquí en esta escuela un comité de padres de familia, de maestros y también de alumnos, porque queremos que este comité lo integren padres de familia, maestros, maestras y alumnos, un comité en cada escuela. Y a ese comité de padres de familia, maestros y alumnos se les va a asignar un presupuesto anual para el mantenimiento de la escuela. Ese es el plan que tenemos, no pasar el presupuesto por instancias de gobierno federal, estatal hasta llegar a la escuela, porque a veces no llega el apoyo o no llega completo. Y queremos que desde la Tesorería de la Federación llegue la orden de pago, el cheque directo al comité y que en la Asamblea Escolar de padres de familia, de maestros se decida cómo utilizar ese presupuesto para impermeabilizar, para pintar, para componer las instalaciones hidráulicas, los baños, para las instalaciones eléctricas, para lo que se requiera. Ese es el plan que vamos a iniciar, a entregar de manera directa los apoyos a cada escuela del país, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por ejemplo, no es asunto de un solo hombre, de una sola mujer, no es asunto sólo del presidente, de la jefa de gobierno o de los servidores públicos, esto es asunto de todas y de todos. Tenemos que ayudar para sacar a nuestro querido México del atraso y para que haya progreso con justicia y la educación es fundamental. Por eso me da mucho gusto estar aquí en el inicio de este nuevo ciclo escolar. Y mi agradecimiento, repito, sincero a las maestras, a los maestros de México con el compromiso de que nunca, jamás van a ser ofendidos, como sucedía en años anteriores. Siempre vamos a respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros, nunca vamos a olvidar que lo mucho o lo poco que sabemos se lo debemos a nuestras maestras y a nuestros maestros. Y a ustedes, niños, estudiantes de esta escuela técnica y a todos los estudiantes de México, les deseo que en este ciclo escolar les vaya muy bien, que se establezcan relaciones de amistad con otros niños y con otras niñas, sobre todo que los que están ingresando, los que están entrando al primer año se lleven muy bien con otros niños y que los que están en segundo, en tercero, que ya están en la escuela, pues traten muy bien, orienten, quieran mucho a los de nuevo ingresos, para que no tarden mucho en adaptarse y en estar aquí en esta comunidad estudiantil y que la pasen muy bien, que vengan a la escuela a aprender, pero también vengan a disfrutar, a estar aquí en este centro de enseñanza, de amistad, de alegría, este centro del conocimiento. ¡Felicidades a todas, a todos los niños, a todas, a todos los maestros y que viva la educación, que viva la enseñanza, que vivan los estudiantes, que vivan las maestras y los maestros! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A continuación, se llevará a cabo la fotografía oficial con el señor presidente. Le suplicamos a la comunidad escolar que permanezca en sus lugares. también hace que un año se vuelva el tema ****. Gracias. 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 Licenciado Andrés Manuel López Obrador.